Dímelo mi gente, vamos a reaccionar a un drill aquí, este tipo de videos yo sé que les gusta, porque sé que hay muchos por ahí que... Te vamos a salvar, bueno, es que depende de cómo lo hagas mi gente, hay veces que yo... Porque hay drillers que se están yendo virales, que por ejemplo nosotros pusimos un drill una vez y se fue viral, y todo el mundo, tú sabes, no lo entienden o lo que sea, pero hay veces que hay drillers que los inventan y yo digo, pues, quizá tiene su sentido, pero vamos a ver si este te tiene ese sentido. Exacto. Tapamos la cabeza, muchachos, pero lo que está aquí es como si fuera... ¿Cómo se dice un octopus en español? Un octopus. ¿Cómo se dice eso? Pulpo. Con un pulpo. Pulpo. Como si fuera un pulpo. Muchos brazos así. Sí, teniendo dos bates y con las dos manos, ¿verdad? Pues claro, tengo dos manos, pues voy a usar dos bates, ¿no? Y aquí, ahí yo veo, mira, ¿te acuerdas del lechinito que vimos una vez que era... De lado a lado. Eso mismo. Pues eso. O sea, es que hacen, cabrón. Pues fue un bate, pero fueron con dos bolas. Una bola por un lado, una bola por el otro. Aquí hay dos bates. Aquí es lo que te gusta. Te gusta hacer un bate y dos bolas. Era. Te quedo tisteado, loco, no pasa. Ops, ponlo otra vez. Mira, mira, mira lo que hace este chamaquito. Estamos cubriéndole la cara porque tampoco somos así, tú sabes. Es que cubrirle, leen, no digan la culpa. O sea, primero, primero, no estoy usando las piernas. En el brazo de frente. Que está bien, no usa las piernas porque es el brazo de frente, ¿verdad? Sí, pero como quiera, a mí me gusta usar las piernas para todo. Él usa las piernas cuando va a usar el brazo de atrás. Y más cuando son chiquitos. Sí, a esa edad hay que usar el cuerpo completo. Víjate de las manos, no, para fortalecer las manos. Víjate, la fuerza no está en las manos, mi gente. La fuerza no está en las manos, está en el cuerpo. Ah, sí, de que va a agarrar control de cómo va a ser con una mano, cómo va a ser con una mano de atrás. Pero, ¿para qué? Si eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Entonces, el tipo sigue ahí dándole, toma, contacto con las manos de al frente. Ah, sin usar las piernas, nada, ahí. Ahí no, él deja la mano ahí. Entonces, ay, Dios mío. Pero ahí se jodió el swing, ahí. Ahí lo bueno que yo vi fue que está girando la cadera. ¿Está girando la cadera? Es verdad. Ahí está girando la cadera. Pero está todo desconectado. Pero aquí fue el problema. Aquí es donde yo digo, coño, ¿para qué vamos al efedrice? Y mira la distancia. Mira la distancia que está teniendo la mano fuera del hombro. Pobre nene, se bajó del hombro. Ahí, el tipo está cogiendo ese batecito y está haciendo todo arrastrado ahí. Tú sabes que... Ahí, el hombro le hizo así, se le jodió. No, de que va a ser más fuerte, va a ser más fuerte. Pero de que no entiende la mecánica, va a ser un poco más difícil. Porque si tú te desconectas así, estás creando un hábito malo. Mira el codo. Pasando para adelante. O sea, que está arrastrando ese bate para poder meter contacto con una mano. Oh, se frizó. Ahí estamos, estamos, estamos. Vamos, pues, que estamos aquí. Nos vemos, nos vemos. Esto, aquí cuando tú usas las manos de al frente, él no rota los hombros. Él no usa los hombros para nada. Él nada más está usando la mano. Esto está muy, esto es muy consecuente. En Latinoamérica, esto se hace mucho. Usar los brazos, un brazo, una mano, dos brazos. O sea, las malas manos. Eso estamos evitando que el niño cree, se pierda un poder que es bien importante, que es usar el cuerpo de la manera correcta. Y la conexión para poder ser consistente en el alto nivel. ¿Entiendes? De que va a ser un, va a ser un bambalán usando los brazos, sí. Pero nada más eso va a pasar porque está trabajando fuerte. Pero cuando, mira, mira ahí, mira ahí. Mi gente, mira esa distancia entre el hombro y la mano. O sea, ese drill ahí, ya yo veo que no hay ningún punto. O sea, si tú estás haciendo, si tú estás bateando, tú tienes que hacer las cosas bien. No hacer las cosas para ponerte fuerte. Si vas a ponerte fuerte, usa otra cosa. ¿Entiendes? Como que si vas a querer ser fuerte con un brazo, pues haz otra cosa, pero no seas bateo porque si no estás confundiendo dos cosas. ¿Estás creando malos hábitos? Estás creando malos hábitos, algo que necesita especificación de mecánica. Tiene que ser casi perfecto en mecánica. Yo, yo en práctica, tú quieres ser lo más perfecto posible para que se traduzca bien en el juego. Y no estoy hablando que se traduzca bien en el juego de 9 y 10, 11 y 12. No, es para que el líder lo siga llevando. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Mira, mira. Estamos chiquitos, pero mira, mira las manos cerca del hombro. Cuando él va girando, las manos están cerca del hombro en ese momento. Aquí. Y ahora mira el chamaquito. Ahí tú puedes ver las manos. Se le fueron. Se va, el codo se mete. Y pum. Ah, ahora Dios se vio como una línea. Ahí en la mallita. Pero la, 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 la mal, el mal hábito que está creando aquí. Mira en eso. El cuerpo se fue a rotar y las manos se fue atrás. O sea, que ya está, está poniendo presión ahí en el hombro. En el, ¿cómo se llama? Así, como en un pulpo así, en el rotator cuff. En el rotator cuff. Eso puede relacionar el, el, el hombro de niño. O sea, ahora viene esta ahí tratando de ver lo más duro que puede. Ahí con los, con el brazo ahí. Como si fuera un pulpo. Mi respeto para el que está haciendo esto. Y si lo está viendo ahora, a ver a, o no lo hagan más. Tú eres tú, tú fuiste muy directo ahí. Oye, pues que es que aprende él. Oye, pero que hagan lo que le dé la gana. No. Bueno, está bien, sí. Es un problema tuyo. Nosotros, nosotros le vamos. Estamos aconsejando. A llevarle el mensaje. ¿Tú sabes cuál es mi consejo? Que no lo haga. No lo haga. Oye, no lo quiere. A ver, respeto. Síguelo. Pero mira, positivo. Tiene una buena giración de, gira bien la cabeza. No, el NS es fuerte. Está bien fuerte para controlar el batecito con una mano. Se queda atrás. Muy buen, muy buen. Muy bien ahí. Mira cómo se queda atrás. Eso está muy bien. O sea, la pierna de frente la usa como resistencia para poder quedarse atrás. Bastante atlético. Sí. Este. No mueve la cabeza mucho cuando gira. Tiene bastante control del cuerpo. Bastante control del cuerpo, pero. Cuidado con esto. Pero ese drill es. Esa mierda. Esa mierda. Eso es lo que ibas a decir, cabrón. Esa mierda. Digo que no tiene sentido porque no llega el punto que yo quiero que el nene haga. Estoy arreglando algo, entre comillas, para dañar otra cosa. Porque no estoy arreglando nada ahí. Y yo entiendo, una mano está bien. Tú puedes usar una mano. Nosotros hacemos drills con una mano. Sí, pero una mano sí. Pero esta parte aquí. ¿Tú ves eso? No lo hacemos así. Esa parte ahí, de aquí a aquí. El hombro a la mano. Esto cuando está así. Cacho. Ya. Desconectado. Sí, eso no. Resta alta arriba no le va a dar. Está creando malos hábitos. Pobre nene. Está creando malos hábitos. Pero. Nada. Si viste esto. Ya sabes que no hace. Y si estás haciendo ese drill. Procura de mantener conexión. Y si lo viste por ahí. Está viral. Los cátomos te recomiendan. Que no lo hagas. Ya. Parecemos los policías de los drills. No, pero respetamos. Respetamos. No, no. Respeto. El nene no está en el medio. Lo tapamos. Aquí respetamos. Respetamos. Ya. Ahora, si el nene está haciéndote bien con ese drill y qué sé yo. Y es una bestia. Pues está bien. Síguelo por ahí. Pero los cátomos, bro. No lo recomiendan. Es que puede ser una bestia ahora, Cristian. Pero la idea no es que sea una bestia ahora. La idea es que sea una bestia hoy, mañana y siempre. Y haciendo eso, puede ser bestia hoy, pero en el mañana, cuando la bola venga 98 y está desconectado. Se jodió, se jodió. Se jodió. Se jodió. Eso es lo que estamos evitando. O sea. Pues dilo, dilo, dilo. Ya. Un pan caliente y panso. Bueno, no, no, lo digo mal, no. No, no. ¿Qué pasa por el tal dante diciendo refranes que no sé? Eh, pues para acá lo empezaste. Yo tú no hubiera empezado ese refrán. Termínalo. No, suscríbanse. No, pero dilo. No lo hagan. No lo hagan, cabrones. Te lo dino. No, están jodidos. Pero te lo digo desde ya. Y no lo puedo ver aquí, escuchando los fines de semana. Ya, ya, lo dijo clarito. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Hasta mañana, adiós.